Clasificación de los organismos en la parasitología humana Tradicionalmente se contemplan tres dominios principales en la agrupación de los organismos Bacteria, Arcae, Eucaria Los organismos eucariontes se han clasificado dentro de reinos Animalia, Fungi, Plantae y Protista Los tres primeros son grupos monofiléticos, bien definidos En cambio, el reino protista contiene además un extraordinario número de organismos relacionados con miembros de otros reinos La clasificación de los protistas tradicional hacía énfasis en mecanismos de locomoción y nutrición Actualmente la metodología para la clasificación de organismos se basa en herramientas más sofisticadas Como lo son la genómica, la transcriptómica, aspectos de la biología de los parásitos, los vectores y la bioquímica de la interacción hospedero-parásito Por lo tanto, los que antes se consideraban protozoos ahora se han reclasificado en diversos grupos de eucariontes Se mantendrá la clasificación tradicional para evitar confusiones y algunos de los cambios taxonómicos recientes Características generales de los protozoos de importancia médica Estos son organismos unicelulares eucarióticos Su tamaño oscila entre 2 a 200 micras Presentan núcleo o núcleos, diversos organelos y citoesqueleto La mayor parte son móviles, son heterótrofos El alimento es digerido en vacuolas alimenticias Y el agua excedente es eliminada por medio de vacuolas contractiles Un ejemplo es la meba La reproducción de los protozoos puede ser Asexual, como la fisión binaria Que se divide el núcleo en dos A través de un proceso de mitosis simple Y posteriormente se divide el citoplasma originando dos células hijas Otra forma es la esquizogonia o merogonia Fisión múltiple El núcleo se divide en múltiples partes Por una mitosis múltiple Y posteriormente el citoplasma también se divide en forma múltiple Originando un esquizón inmaduro Que posteriormente se transforma en maduro El cual contiene un alto número de merosuitos Que son liberados cuando se rompe la célula Otra forma es la endodoyogenia Es una variedad de fisión múltiple Es la formación de dos células hijas dentro de la célula madre La que posteriormente es destruida Un ejemplo es toxoplasma gonde Otra tipo de reproducción es la sexual Como la esporogonia Esta forma es cuando los gametocitos femeninos y masculinos Maduran formando gametos Que se unen y forman el cigoto Que da origen a los esporosuitos En un ejemplo es el plasmodium Otra forma es la conjugación Que se unen dos células Entre las cuales se forma un puente citoplasmático Donde hay intercambio genético Y luego se separan Y sigue la división binaria Un ejemplo es el palantidium coli Las clases que contienen protistas Más importantes en la medicina son El filum sarcomastigofora Que en su clase se divide en risopoda Que utiliza pseudópodos como en la meba La clase zoomastigofora Que son los flagelados Y tenemos también el filum siliófora Que son los ciliados Como un ejemplo Valantidium coli El filum apicomplexa Que es la clase esporozoa Que no tienen movilidad Un ejemplo son las especies de plasmodium Y por último el filum microspora Que son las esporas Ejemplo el encefalocitosomo Que son las esporas 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 Que son las esporas